Redes de fibra óptica, comunicaciones satelitales, así como redes de telefonía celular y otras tecnologías de enlace, hacen parte de la moderna infraestructura de comunicaciones que se despliegan por el país a través de Vive Digital. Actualmente, 777 municipios acceden a Internet de banda ancha a través de fibra óptica, y en el 2014 se sumarán otras 301 poblaciones para llegar a 1,078 conectadas gracias a el Proyecto Nacional de Fibra Óptica. Entretanto, en la Orinoquía, Amazonía, Chocó y Providencia, se desplegarán sistemas de microondas terrestres y satelitales para masificar Internet hasta en las zonas más apartadas del país. Estos avances en Internet de alta velocidad también llevarán a los más pobres tecnologías de cuarta generación para acceder a Internet sin cables. Colombia vive digital.